Muchachos, tengo algo muy serio para contarlos. Sí, obvio. Para eso somos amigos. Bueno, como ustedes saben, hace ya más de un mes y medio cambié mi DNI y ahora soy mujer. Soy Marcela. Y nadie puede negar tu condición de mujer. Gracias, Johnny. El único tema es que ya hace más de 28 días que no me baja la menstruación. Estás embarazada. Sí. No. Sí, hace la lógica. Más de un mes y no le vino. Pero, muchachos, el tema es que no puedo ser madre ahora. Voy a tener que abortar. Nosotros te apoyamos, tomes la decisión que tomes. Marcelo, no estás embarazado. Es biológicamente imposible. ¿Podemos evitar los comentarios discriminatorios? Sí, es más, no estamos ahora para tu chachara. Ultra conservadora. Pero es que es biológicamente... ¿Podés parar dinosaurio fascista de ultraderecha? Lo digo justamente para dejarlo tranquilo. No tiene que hacerse un aborto, es biología básica. ¿Sabés quién era biologista? Hitler. Ahí tenés. ¿Sabés quién tomaba agua también? Hitler. ¿Ustedes están hablando de serio? ¿Sabés quién era hombre también? Y heterosexual. No me digan. Hitler. ¡Ja! Mirá cómo lo conoces. De memoria. Marce, lo que te digo es que no te preocupes porque no estás embarazado. Te cambiaste el documento de identidad, pero biológicamente eso es un hombre. No te podés embarazar. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Emanuel, ¿vos lo necesito para estimarme? ¡No! Pensé que éramos amigos. Ya no iba a tragarse de un aborto. Del disgusto, perder el bebé. Mirá lo que hiciste. Mataste a una criatura. ¡Nunca hubo un bebé! Encima negacionista. Seguro que con el holocausto hacés los mismos. ¡Por Dios! Andate de mi casa. Pero Jonathan... Andate ya o llamo a el Inadi. Muchachos, uno más uno es dos. ¿Cómo vas a decir esa barbaridad?